A finales del mes de octubre del año 2021, el mundo del espectáculo se paralizó con la noticia de que el joven actor Octavio Ocaña había partido de este mundo. Y aunque han pasado varios meses de este triste suceso, la madre del actor continúa viviendo con el sentimiento de haber perdido a su hijo. La familia del conocido Benito Rivers tampoco ha quedado conforme con lo dicho por las autoridades, quienes aseguran que fue el propio Octavio quien se arrebató su propia vida. Tristemente, a través de una entrevista, la señora Ana Lucía también confesó que le ha dicho a Octavio que si él la necesita, que se la lleve. Durante una entrevista, la señora Ana Lucía confesó lo siguiente. Quisiera que Octavio volviera a nacer, volver a criarlo y que llegara a sus 22 años, pero sé que eso no va a pasar. Como a él le digo, si me necesitas, ven por mí, hijito. A lo mejor suena entrevista porque tengo otras dos hijas que me pueden necesitar, pero ellas ya hicieron su vida y él era mi niño chiquito. Doña Lucía también confesó que otros miembros de su familia han logrado percibir a Octavio en diferentes circunstancias. Sobre esto, ella mencionó, a mi nuera le abrió un closet, le tiró los papeles como si estuviera enojado, a mi yerno le abrió la puerta. Octavio está enojado y está manifestándose porque quiere justicia. Quiere que esa gente pague lo que le hicieron. A Octavio le quitaron la vida. Él no está tranquilo. Además de esto, en esta misma entrevista la señora Lucía confesó cómo sus allegados en una ocasión presenciaron, cómo se reventaban unos globos en medio de una celebración que realizaron en honor a Octavio. La señora Ana platicó que estaban en casa de una amiga, donde siempre se quedaban. De repente vio cómo del segundo piso estaban bajando unos globos y se pusieron exactamente afuera de la puerta donde ellos se quedaban. Además, con sus palabras, ella agregó, cuando los globos se pusieron afuera de la puerta del cuarto donde nos quedábamos, se tronaron. Entonces, así mi hijo anuncia que él no se ha ido por completo y que está molesto. Ana Lucía también le mandó un mensaje a las personas involucradas en el caso para que recapaciten, ya que la familia asegura que Octavio no se quitó la vida por su propia cuenta, sino que más bien fueron las autoridades quienes le arrebataron su vida. Para casi finalizar, la señora Lucía también añadió, quisiera ponerme enfrente de ellos y decirles, así como le quitaron la vida a mi hijo, acaben de matarme a mí, nunca voy a superar este sentimiento, este dolor. Para terminar, Ana Lucía confesó que ella continuó escuchando los mensajes de voz que Octavio le enviaba por WhatsApp, que a pesar de que su esposo, el señor Octavio Pérez, le dice que ya de una vez por todas los elimine. Ella quiere seguir escuchando la voz de su precioso hijo. Esta es una manera de tenerlos cerca, a pesar de que él ya no se encuentre con nosotros. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.